Es noticia en las últimas horas, un casa chino se acercó a unos 150 metros de un avión de patrulla estadounidense en sus fronteras. Según la NBC News, cuyo equipo estaba a bordo del avión norteamericano, el incidente duró más de una hora y tuvo lugar sobre una de sus islas, en su mayoría deshabitadas. Según los medios eslavos, el informe preliminar dice que un casa chino J-11 se acercó este viernes a una distancia de 152 metros de una aeronave de patrulla marítima estadounidense P-8 Poseidón sobre el mar de China Meridional, informó la NBC News citando a militares del norte. Un equipo del canal se encontraba a bordo del avión de Estados Unidos en el momento del incidente. Según la NBC News, el incidente duró más de una hora y tuvo lugar sobre una isla, en su mayoría, que está sin población. El avión voló sobre las islas Paracel y regresó a la base aérea de cadena ubicada en la prefectura japonesa de Okinawa. Según lo que está diciendo el diario Slavo, están hablando que el piloto del avión adscrito al Ejército Popular de Liberación de China envió un mensaje claro de advertencia. No se acerquen más o asuman toda la responsabilidad, declaró desde una estación también terrestre perteneciente a la Fuerza Aérea de China. Aún hasta la hora que estamos grabando el video, desde China no habían comentado el incidente que ocurre el 25 de febrero de 2023. A finales de diciembre, el Comando Indo-Pacífico del Norte, que forma parte de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, comunicó que un caza chino J-11 voló al menos de 6 metros del morro de un avión espía RC-135 estadounidense sobre el mar de China Meridional. Por su parte, el ejército chino afirmó recientemente que Estados Unidos distorsionó a la opinión pública los hechos relativos a otro incidente. El vocero de comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación Tianhuli señaló que el avión norteamericano realizaba un vuelo de reconocimiento cercano a la isla costera de China y la provincia de Hainan. Por su parte, el diario Avia.pro, respecto a este mismo caso, está diciendo que un avión de combate de la Fuerza Aérea de China siguió un avión del norte a una distancia de solamente 40 metros este viernes en los cielos del mar de China Meridional, donde ocurrió esta maniobra que la han catalogado peligrosa entre aviones estadounidenses y la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. El avión militar norteamericano dice Avia.pro se acercó a las fronteras como resultado de lo cual enviaron un J-11 de la Fuerza Aérea del EPL de China para interceptarlo y este último envió mensaje de advertencia a la tripulación del avión norteamericano. En caso de un intento de acercarse más a las fronteras de la República Popular de China, se tomarían medidas para contrarrestar la provocación organizada. El caso chino iba armado, esto es un dato para tenerlo en cuenta, con cuatro misiles aire-aire y persiguió al lado del avión estadounidense y persiguió al avión durante varias decenas de kilómetros poniéndose a la cola del avión estadounidense Boeing P-8A Poseidón a una distancia solamente de 40 metros, realizándolo periódicamente en las maniobras alrededor de la nave. Según el Wall Street Journal, dice que un caza J-11 armado con cuatro misiles aire-aire apareció en la cola de un avión de la patrulla P-8 de los Estados Unidos. Lo sobrevoló y aterrizó a varios cientos de pies del ala de un avión del ala marina del norte. Los enfrentamientos como el mar de China veridional, como lo que se presentó el viernes, se han convertido en algo casi diario y se están volviendo más peligrosos, dijeron funcionarios norteamericanos. El incidente entre el P-8 y un avión de combate chino tuvo lugar a decenas de millas al norte de las islas Paracel, que son reclamadas por China y Vietnam, informa el The Wall Street Journal. Aquí aclaran que después de unas horas el avión estadounidense se vio obligado a interrumpir su misión provocadora debido a las advertencias y a la toma de represarios por estar haciendo estas maniobras por parte del avión norteamericano y las medidas que podría tomar el Ejército Popular de Liberación para alejar el avión o para eliminar la m***a al territorio chino por parte del Ministerio de la Defensa de Xi Jinping. ¡Gracias!